Oye, Antonio y mi chino hasta el bebé, hablo con J. Graeja, esta es la intro, si oye como dice NORTARECORD, 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 NORTARECORD La familia acá se vacila de pan a grabación y cura o puro pajar Los laos llegan caros de todos los laos Con el caguerito, el de su tipa se suena a los malditos De los controles Norta, en la letra de Antonini corta La que muerta se va a rotar Aunque no tengo pegado, la letra y la madre suena a ensarpar Tengo letra, le pego el telefonazo para el estudio Pa' ir a ver qué pasa, shushela y quemando raza Apura que este seria puro humildad en la casa Y la rumba después de grabar imágenes como sea De la primera nuestra récord representando Grabaciones recién íbamos progresando Y por lo que vivimos los temas dictando Con perreos ya que guarras y moja De más que se pesa se va a grabado Vamos a sacar mínimas de uno se va a ir pegado Tengo el tiempo al tiempo, el ticho a tuya Otra encima de toda la cabina con el fono abargadao Tengo un sordo y una fuma de vino Y que a la mente deseyo vueltas palestras de manchino Javierito ahuja que en cualquier momento es mi de irlo Siempre se vamos pa'lante a patrocinarte Como soy yo de los palantes Frente de repente pero hay que igual Soy como soy y no voy a cambiar Y la instrumento es la brilla del norte Y la voy a enseñar 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 Soy el Antonio Nelly Estoy cantando en una disco que nos estamos viendo ¿Qué le gusta que me dejo a tapado? Está vagando En una nube está volando Ya tu sabes lo que está fumando Ahí tengo el agotador Deje de andar con perdedores Porque soy de ganador Cuando usted estaba pegado Yo andaba cazando ¿Eso pa' qué? Pa' pegarme yo también Escucha como va a romper De seguro esto es una visión Tu putica me escucho Y la nalgotas está moviendo Y los gran mojo en mi huello me está viendo ¿Ah? Que tiene la calle que prendía Ninguno tiene break Porque te prendí todo lo que yo pues tan despertado Con los temas que pegué estoy a otro lado Y aquí tú no has llegado Con tu fumar luma por otro lado En una aurora poderosa Este otro que hubo otro destino El que dijo que me iba a matar Ese nunca vino Nunca lo dejé llegar Se perdió Ey Ya que voy a hacer clasher al ritmo Pero seguimos haciendo lo que querimos Pa' que el agua salga de parar los carreres Con esto y de la primera región Pero aquí es la tirana Cuando yo estoy en mi bolsillo Y pa' mi millón estoy guardando Que eso estoy crecido o eso sí Mi mami dijo que no pierdo la humildad Que no olvide donde yo crecí Que soltara la pistola si quería hacer raperos Que luchara por lo mío No alegara de lo malo Y ahora Con todo el Versace Y yo ando por el Bugatti Ah Hey 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 Absolutely ¡Tá al revés! ¡Eh! ¡Eh!